Si tu amor se fuera tan lejos que aquí y no andaran mis palabras en mi mente Si tu paz volara tan lejos de aquí que se fueran alas de otros continentes Se me gastaría la vida y mi ser se espumaría, mis acordes estarían incompletos Fuera mi alma una desgracia, mi verdad, una falacia pues sin ti No hay un pero que valga, no me abandones ni un momento mi Dios Que se marchita el alma, fluye tu sangre y me moja el arraso Para que guardes mi alma, porque yo, yo no sirvo si no estás Sufre mi corazón y me agobio si no estás Se enferma mi fe y se me apaga la luz No tendría donde ir si algún día me faltas tú Señor No me abandones ni un momento mi Dios Señor No me abandones ni un momento mi Dios Que se marchita el alma, fluye tu sangre y me moja el arraso Para que guardes mi alma, para que guardes mi alma Y es que yo, yo no sirvo si no estás Sufre mi corazón y me agobio si no estás Se enferma mi corazón y me agobio si no estás Se enferma mi fe y se me apaga la luz No tendría donde ir si algún día me faltas tú He llorado tantas veces al saber que me alejo de ti Pero hoy sigo el arraso Pero hoy sigo el rastro de las huellas tras de ti Tras de ti Tras de ti Pero yo, yo no sirvo si no estás Sufre mi corazón y me agobio si no estás Se enferma mi fe y se me apaga la luz No tendría donde ir si algún día me faltas tú Y yo, yo no sirvo si no estás Sufre mi corazón y me agobio si no estás Se enferma mi fe y se me apaga la luz No tendría donde ir si algún día me faltas tú Señor No, yo no sirvo si no estás Gracias por ver el video.